Hola amigos, ya estamos aquí en el Mall de Comic Con, yo espero a más gente, la verdad es que está muy, muy, muy tranquilo, este es el booth de Tamashii Nations de Bandai, se tejieron algunas cosas interesantes como este R2, caballos de Zodíaco, Sailor Moon, cosas de Dragon Ball, estaba llenísimo hace rato, ya ahora se ve mucho menos gente, pero tienen cosas bastante interesantes, Spiderman, Doctor Strange, Goku, Bulma, este Mazinger que está muy, muy padre, algo de Dark Knight, y para los amantes de Dragon Ball, están aquí en Tamashii Nations, todas las figuras que han sacado hasta ahora, la verdad que se ven increíbles, increíbles, ven ese Majin Buu, uff, aquí tienen a todos los caballeros del Zodíaco, super, super bien hechos, de este lado, a ver que ese Bud está muy bien armado, muy, muy, muy bien armado, acá tienen las figuras de Thor Ragnarok, tres Iron Man, tres Iron Man, Spidey, y es increíble, Doctor C tiene la Liga de la Justicia, y Dark Knight, y eso es un Suicide Squad, un Suicide Squad. Amigos, tenemos el Guantelete del Infinito, lo logramos, había mucha, mucha, mucha gente, pero lo logramos conseguir, haremos el unboxing en los siguientes días. Estamos entrando aquí a la zona de artistas, donde puedes conseguir la firma y una foto, y tenemos gente realmente importante. Estamos aquí amigos con Paco Medina, dibujante mexicano, increíble dibujante mexicano, y preguntarte Paco rapidísimo, para no quitarte mucho tiempo, ¿Tu personaje que más te gusta dibujar? Deadpool. ¿Deadpool? Sí. Se ve, se ve, aparte quiere decir que hay para todos. Sí, soy fan de, fan y aparte me gusta mucho el personaje. Oye, con Andrés Navi. Andrés. ¿Cómo estás? Excelente, excelente. Oye, un consejo para un youtuber nuevo. Un saludo a todos. Pues, simplemente que le echen muchas ganas y que hagan las cosas con pasión, y no por los seguidores, o sea, no por la cantidad de seguidores, sino porque te gusta hacer los videos, y ya después los seguidores van a llegar. Yo estoy muy agradecido con todos, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Y bueno amigos, esto fue un pequeño recorrido por la molla Comic Con. La verdad me sorprendió, me gustó bastante, sigue sin ser obviamente la San Diego Comic Con, un poco lejos de todo eso, pero me gusta el esfuerzo de traer a artistas, a dibujantes, youtubers, todo lo que está al alcance, y un poquito más. Algunas exclusivas en cuanto a cómics, y posters. Nosotros tuvimos la chance de conseguir este Amazing Spider-Man, y el Superman 204, firmado por Asabelo. La verdad es que, muy, muy, muy padre, me gustó mucho. Espero ahí sus comentarios, denle like al canal, seguiremos subiendo más contenido. Bye.